Andale pues y pa' toda la raza que le gustan los corridos se llama El Negro Carrillo Y suena con compañía de mi compa Lalo Ambriz Yo no nací pa' aprender ni pa' explotar mi carrera Yo estudio para saber cómo se gana la feria Me pela un bien de la ley por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia y criado en el mundo entero En las aguas, en la sierra, en cuaresma el extranjero Paseándome con las güeras, para eso quiero el dinero Me dice Negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto No sé de mi otro apellido, perdonen yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, que resuelanza del viento Me gustan los vicios caros y disfrutar de la vida También me fascina el talco, las mujeres y bebida Y cambio de chica a diario, un poco repito comida No nací para escritorio, ni para hombre de oficina A mí me gusta el negocio, del jugo y la medicina Me dicen Coyote mocho, cuidado con sus gallinas Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo Y a mí el que me busca me halla, y no se me arrugue el cuero Pregúntenselo en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asuste el peligro, ni presumo de valiente Cargo un juguetito chino, para el caso y si se ofrece Y el que se pase de vivo, se lo cobro con la muerte Gracias, de veras, gracias